¿Qué tal mi gente? Bueno, noticia de última hora que saca Libertad Digital. Parece ser que no hay una sola circular, según me llega, ¿vale? Esto no tiene nada que ver con Libertad Digital, pero según me llega hay una circular que emite Mediaset a la productora y las productoras a su vez la han retocado quizás. Ya esto es un poco, en mi opinión, porque entiendo que esta información que da Libertad Digital me da a entender que está un poco trastocada, ¿no? Bueno, porque según me llega en la circular no pone lo que dice aquí en Libertad Digital. Entonces entiendo que Mediaset emite una circular a la productora y las productoras a su vez a sus empleados les dicen cómo tienen que trabajar. Y bueno, parece ser, según dice aquí, y os leo, lo podéis encontrar en la información de Libertad Digital, en Chic, Por tanto, estas celebrities vetadas, entre comillas, dejarán de aparecer no solo en los vídeos que se emitirán en los diferentes espacios, sino que además los colaboradores tendrán prohibido hacer referencias a ellas. Con este inesperado movimiento, el nuevo Consejo de Administración tiene como objetivo la búsqueda de nuevos personajes que ofrezcan nuevos contenidos e editoriales. Según la ampliación de la información que ofrecen La Ración y el Mundo, Mediaset ha trasladado a las productoras que tienen un plazo de adaptación para evitar de cualquier manera que estos personajes aparezcan en programas de la casa. ¿Qué quiere decir? Que si pasa algo muy gordo con alguno de los personajes vetados los próximos días, como todavía están en este periodo de adaptación, quizás sí lo comenten. Evidentemente, después del tironcito de oreja con esta circular, entiendo que se hablará en un tono más calmado, en un poco más en tono, en plan fiesta, cuando tocan el tema de Antonio David, de Rocío Carrasco, que normalmente siempre hay una parte que defiende a Antonio David, siempre hay algún contertulio que defiende a Rocío Carrasco, ¿no? Pero no como en Sálvame, que hay una única dirección, un único pensamiento y como en todo el tema que ya sabéis, ¿no? Entonces entiendo que por ahora sigue ese plazo de adaptación, pero eso sí, que es verdad que por ahora lo están cumpliendo o no están creyendo que es necesario comentar nada. Y mira qué importante fue la semana pasada el tema de la portada de lectura de Antonio David, pero oye, es verdad que no lo han tocado. Así que bueno, vamos a esperar la próxima semana a ver qué sucede, si este periodo de adaptación hubiera pasado ya o no, porque claro, a nosotros nos llega la información de Marina y a lo mejor este periodo de adaptación ya ha pasado, tampoco lo sabemos, porque estamos hablando de que a lo mejor esta circular tiene tres semanas. Me explico, entonces vamos a ver cómo van sucediendo las cosas. Yo solamente os informo de esto que acaba de salir hoy en Chic, en Libertad Digital, y bueno, me he quedado un poco asombrado porque entiendo que era un veto ya, ya, desde que se emitió la circular y parece ser que no, que va a haber un periodo de adaptación y es una, digamos, información que amplía Libertad Digital sobre la razón y el mundo. Aquí mismo lo pone, ¿no? Bueno, dicho esto, dejéis vuestros comentarios, como ya sabéis, nos vemos en el siguiente vídeo. Un saludo. ¡Suscríbete al canal!